Gracias por seguirnos a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que hay una noticia que preocupa precisamente el sector educativo en el departamento de Caquetá y es la que tiene que ver con la deserción de 300 estudiantes y más del grado 11 en este año 2020. Hablamos con la Secretaría de Educación del departamento del Caquetá, la doctora Giovanna Marcela Peña Rojas, quien se muestra preocupada por este tema y al igual anunció que para el próximo año 2021 se va a hacer una encuesta para ver si los padres de familia envían a sus hijos a estudiar personalmente o también continúa precisamente con la educación virtual debido a la pandemia del COVID-19. Ya se está reflejando un poco la deserción escolar en nuestro sistema educativo. Tenemos 300 niños en deserción, alrededor de 300 niños, lo cual pues empieza a preocuparnos y de hecho se han reflejado 62 del grado 11 porque pues en el marco de esta inscripción y todo este proceso de pruebas ICFES se ha visto reflejada esta deserción. Los padres de familia, algunos los han retirado y otros niños no aparecen, no aparecen, no se reportan. Entonces empezamos con una estrategia de búsqueda activa de los niños con el apoyo y liderazgo obviamente de cada uno de los directivos docentes y de los maestros. ¿Qué se puede hacer en este tema, secretaria? Iniciamos esa búsqueda activa como secretaría, también se inicia matrícula 2021, la prematrícula. Es un trabajo articulado que venimos realizando, se acaba del señor de Gobernador, acabamos de firmar el convenio con la UNAD. Ya esta semana realizaremos el lanzamiento de apertura del apoyo con los estudiantes de psicología para revisar el tema de convivencia escolar, revisar qué está pasando en estos momentos, cómo está haciéndose, haciendo la atención en cuanto a todo este reflejo que se ve en el marco de la convivencia escolar. Secretaría, usted acaba de anunciar precisamente que los que más se han ausentado de las clases son los jóvenes que están terminando el bachillerato. ¿Qué va a pasar con ellos ya a finales? Estamos en octubre. Sí, pues eso se ha reflejado y precisamente pues empezamos estas estrategias de cómo ubicar a los mismos padres de familia, porque incluso hay unos casos donde los padres de familia tampoco aparecen, no se han comunicado. Entonces, allí el trabajo articulado interinstitucional con los maestros, quienes juegan una parte muy importante en este proceso, porque son quienes tienen el contacto y quienes nos ayudan a realizar esta búsqueda activa de los chicos, para que continúen sus estudios y puedan, sobre todo los de grado 11, esta estrategia de subsidiar este 50% de las pruebas ICFES, pensando también en el apoyo al acceso a la educación superior. Esperamos las respuestas precisamente de esta encuesta que realiza la Secretaría de Educación Departamental, en cuanto a lo que tiene que ver con precisamente el ingreso a clases de los estudiantes, si lo realizan presencial o virtualmente a las aulas, y también tiene que ver con los padres de familia y los mandatarios de los 16 municipios del departamento del Caquetá, pues deberán hacer la elección en medio de esta pandemia del COVID-19. Se llama Martínez, informando con la Cámara de Patria Murcia, desde la Secretaría de Educación aquí en la ciudad de Florencia, para Caquetá Noticias, Noticias Destacadas, y recuerda que también encuentras YouTube como Caquetá Noticias. Cero kilómetros, los esperamos en su almacén, todo mil y más.